No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo Por cielo De rolemplem Bebba y agua pa' la seca Tue el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Tue el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao Música 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 Bebba y agua pa' la seca Tue el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Bebba y agua pa' la seca Tue el mundo en partillas en la discoteca Empatiao Música Tue el mundo en partillas en la discoteca Tue el mundo en partillas en la discoteca Música 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 Por cielo De rola en plan Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas En la discoteca Desacatado Empatiao 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 Arco 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 Dimo en los chinos The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 Otramur Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.